Música Desde Vox Lebrija condenamos enérgicamente la ola de robos que están sufriendo nuestros agricultores. Están siendo constantemente atacados por los amantes de los ajenos que no solo les roban sus productos de temporada, tales como sandía, pimientos, etc. También se llevan el combustible, la maquinaria y todo lo que encuentran a su alcance. Esto se debe a la laxitud de las leyes, no protege a la víctima y le da pie al delincuente a volverlo a hacer constantemente. Desde Vox Lebrija exigimos el endurecimiento de las leyes para este tipo de delitos. Gracias por ver el video.